¡Ojito! ¿Quién es Isisakura? Es mi líder ¡Ojito! ¡Se me hace que ya tengo con quién! Oye, entonces sí quieres ser mi dúo Tienes todos los pases Es que a mí siempre me ha interesado alguien que tenga todos los pases para dúo Bueno, ¿tú estás loca? Por ti, bebé Pues mira, ¿qué te digo? Yo tengo novia y pues ella ha estado conmigo desde que inició el juego Y pues como que tú me estás diciendo que sea tu dúo Pues Nel Y pues adiós mejor, interesada